Entonces es a la meta, por eso quiero que me empecemos a dar la pela musicalmente, montar todo esto, todo esto lo montamos y ya Gali por ejemplo tiene una idea de un tema, Laura también me dijo que tenía también para ideas, yo quiero montar también una, un, que sea algo así musical, muy percutivo, así para hacer show, algo así ya es bacano. Sí, vamos a hacer show, sí, eso es para hacer show. Porque nos quedamos una adelantadita hoy a lo de la danza, para que no nos enredemos, ¿qué tenemos de la danza? El bollerengue, la tamora, el si tú no regresas más, mi llanto solo, mi princesa. Y el que eso lo pensé, sentados que hicimos la vez pasada, que es un afro, está eso, eso es percusión. Hay un porro, el ayer que lo vamos a hacer con redoblante, que si cuando pueda regar el red, entonces, para que lo hagamos, por lo menos lo ensayamos acá con este millalgo. Eso, para llevarlo aquí, para llevarlo alto, que a veces me sale. Aquí, nos hace falta ya la otra parte, que es los chocuanos, los albinos. Eso es muy importante, que le vamos avanzando a eso. Vamos a pasar más al tanto de los chocuanos. Con respecto al compromiso. Y que no le ganas a Dios. Queda a darle a todo. Dale a todo. Si me ayuda. Todo lo que, todo lo que, todo lo que chece a Dios. Hoy, mi muchacho, lo que hemos parado, hemos parado desde la Caimana. Vea, con una presentación que nos tiramos allá, huevos, también, se quedó bacana. Se nos acercó la administradora de ese chuzo. Ah, la verdad que es así, huevos. Y vienen un montón de presentaciones y que obviamente nos decían, ¿sabe qué me digo? Obviamente voy a tener en cuenta los de la casa. Sí, 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 sí. ¿Sabe qué pasa con el encombo en este momento? ¿Están os alteró? ¿Qué quiere decir? Estos manes acabaron de juntarse, los grupos caballos que tienen varios grupos, para hacer un nuevo grupo llamado Tomate Escombo y le están metiendo. Plata. Están metiendo plata en Chimba. Sacaron Chimba de video con la canción oficial de Tomates Consomé para YouTube. Pero, o sea, Chimba, Chimba, se nota que bastaron a Reluca. Y en este momento tiene mucho peso. Es uno de los nuevos grupos que está posicionado a nivel internacional. Nosotros compartimos esta anima con los tipos. Nada, es que no te fuimos los que seguimos, no me acuerdo. Sí, yo también. Entonces eso ahí mismo sube la cancha. Sí, entonces a la vuelta. 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 ... A la vuelta. A la vuelta. es casi con el que hablamos con el que necesitamos obviamente es saxo yo le pregunté a Al yo le dije que lo que te acordaste yo le dije que no marcas un teso fácil o sea que sería con el grande si con el tenor le importa el tarso o la persona sea marcado si es marcado muy bueno yo le digo el color también que le da el color más alto y soprano originalmente pues a mi realmente me me gusta mucho con suena con la cuerda con mucha cuerda si no yo se pero con que instrumentos con alto y soprano es que eso será muy esa es que será muy esa esa es la vuelta pues si la vuelta es que el mar le de las tajadas para venir a una semana disponibilidad primero que todo el resto es práctica estudiante aquí lo que te voy a ir a una vieja es para nuestro año las vamos a hacer y a la vieja y dejarlas de nuevo eh vamos a darle vamos a hablar al vamos a hablar al vamos a hablar al vamos a hablar vamos a hablar o sea, le digo que por ejemplo el cuyo el coro vamos a hacer el coro si o que vamos a hacer el coro vamos a hacer el coro con ritmo vamos a hacer ritmo y lo metemos señor, señor, señores vamos a hacer el coro esto más les puede encantar la verdad es que no se concientizaba si no se concientizaba ahí no se concientizaba no se concientizaba del momento en que viene el coro porque muchas veces no es que no se han capaces no saben ni que dice el coro ya, bueno, sí total, total la forma señor, señor, señor no es que no es que nadie se manifiesta cuando mi tambor se aclaró yo que esto así te lo meto con nota que viene porque estoy concentrado en los míos lógicamente, pues no voy a hacer nada no se concientizaba en eso no, 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 no no, 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 no más ritmo ¡Suscríbete al canal! 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 Ya esta si grabo los audios para un largo al grupo para que lo estudien A ver si pueden Oiga, funciona Suéltalo 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 ¡Muy va, muchachones! ¡Nos vamos con el golpe de tambora! No, pero así es, así es porque para que lea el kit Ok Una referencia Ah, pues suyo mucho, suyo eso Ahí, ahí Vamos, muchachones, vamos con el golpe de tambora Ya le he hecho el mayo Te vamos a ese silencio antes de empezar No Perdón que no ¡Vamos a ver muchachos! ¡Vamos con el gol de tambora! ¡Vamos con el gol! 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 ¿Cuál es lo que va a ir a cumplir con el periodo de la posibilidad de él? Digo, no, yo vengo dando inclusive el mal para que estés viendo la turba. Y me quedé a tu casa. Le brinda bastante, estamos bastante. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Venga, venga, pues. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. merge, señor. ¡Ay, ya, ya! Cuatro, tres, tres. Lo mods laímante de las dos luys. Cuatro, uno month lao. A Ensuite, el cuarto de la puerta de la puerta. Entrea que fuimos, no quieren ver burla de lasrestes. Cuatro de la sorrow Suena muy bacano ese cambio Ese es el caos El baile Te, 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 te Te, te, te Hola Hola, bienvenida Gracias Este año estamos en la caja Esta te raste, madera Pero la mayoría fue En la caja ¿Vas? ¿Vas? No sé por qué, porque cuando estábamos aquí No sé por qué, pero allá pasa y yo no sé por qué Es que estamos ahí, está ya de los dos, pero Estamos nosotros ahí, panchados Si piensas en Marqués, porque el lugar fue vacío, ¿cierto? Pero, pero, Villena, los videos que me hacen otros Bueno, un montón de ir a, un montón de cosas así Sí, 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 todo charro Que, si no, no sé, no sé Pero, además, en algún momento, ahí tiene una Obviamente, claro Porque, además, estábola más que probado Porque, además, en este caso, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé No sé Y eso, la vida mela, fluida Hasta pareja, hasta pareja, comer empanita en Santa Elena La chica Sí La chica 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 Entonces, ¿quiénes están viendo en el Lourdes? Eh Es Sergio ¿Te la venía constituida, o qué? No, pues que la idea, precisamente, puede armar un toque De que lo coger Ya, y... Pero hay que mandar una propuesta ¿O solamente no? No, la propuesta de la chica No, la propuesta de la chica Uy, ya tiene todo, solamente falta de seis de uno, nos tiene que visitar los de iglesia. Por eso que no hay iglesia y yo no tengo que ir bien. Y ya tenemos que ir a la historia de todas partes. Y ya tenemos que ir a la historia de atrás de todos. Entonces, hola, espero que nos guste. ¡Vamos después! de la tarina si de lo que nosotros ya hemos estado ahí pero no importa si no se vea eso es lo que como ya el día que subimos fue tan injusta yo sube, fue tenso y por eso bajarle a ese nivel nooo se le va a subir un montón por el público, la tarina se le va a subir los músicos ponen la mitad una pista por muy maravillana lo que se debe hacer, fue récord más de 10 mil pesos no sabe para ver su cariño ¡Oh, no puedo hablar, porque pensé que te destruyendo ¡No te encuentras de tu estar! ¡Oh, lo sé! ¿Qué es eso? ¡Es muy bueno como John Ray! ¡Es como mi vida! ¡No, mi vida! ¡No sé cuántas años! ¡Para la encuesta. Ya está, ya está ¡Ya está! ¡Para lo que querés! ¡Y señalé, que hará todo Gracias. 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 Ahora yo le respondo una cosa acá. Es que te invitas a laitos para montar. ¿De porritos? No, no, no. Tengo una idea, tengo una idea. Escuchaba aquí en la venta. Lo escucho mucho el versión. Tengo dos propuestas. Una, lamentablemente, es una cumbia. Y también vamos a lo que es la fichetina con bababarucha.